Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buena Aventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es martes 31 de marzo del año 2015 y vamos de una vez con toda la información. En Buena Aventura se ha conocido la existencia de una banda delincuencial que actúa en motocicletas en algunos parques del continente. La metodología es que siguen a sus víctimas hasta la puerta de su residencia. Una vez allí, el perrillero se baja de la moto y con armas, intimida a la persona para despojarla de sus pertenencias. Ya son conocidos como los motoladrones. La policía ha manifestado que ya están grabados en cámaras de video y además han tomado fotos para hacer la tarea de inteligencia y próximamente capturarlos. En alerta se encuentran los habitantes de los barrios Transformación, Cristal y sectores aledaños ante el incremento de atracos que se han venido presentando en las últimas semanas. Según se pudo conocer, los ladrones llegan en una motocicleta, el parrillero se baja y a las personas que se encuentran en la entrada de sus viviendas las despojan de sus pertenencias tales como celulares, tablas, joyas, entre otros. Las autoridades ya tienen conocimiento de esta situación, pues en varias calles de la Transformación los vecinos se unieron e instalaron modernas cámaras, lo que ha permitido a los uniformados contar con las grabaciones que permiten identificar y hacer los seguimientos a los motoladrones. Sí, estamos adelantando una investigación con Policía Judicial con el fin de poder verificar hasta dónde es este tipo de organización, si son delincuencia común o si de pronto trasciende esto. Estamos haciendo un trabajo articulado y profundo para poder erradicar de raíz este problema. Con estos videos que además ya están circulando en las diferentes redes sociales, la comunidad puede reconocer a los sujetos que en los últimos días han pretendido sembrar el terror en ciertos sectores de la ciudad con los robos y atracos. Además de las cámaras, los vecinos de algunas calles de la Transformación ya instalaron alarmas comunitarias y desarrollan estrategias de seguridad para defenderse de los dueños de lo ajeno. Se espera que con estas pruebas, que ya están en manos de las autoridades competentes, se diligencien las labores de operatividad lo más pronto posible, se neutralicen estos hechos y se capture prontamente a los ladrones. Las personas vinculadas con la actividad turística han manifestado su preocupación debido a las malas condiciones actualmente del muelle turístico de Buenaventura. No obstante, Inciva a nivel local ha manifestado que se va a efectuar un plan de contingencia con el objetivo de evitar accidentes. Con el paso del tiempo, el muelle turístico de Buenaventura se ha deteriorado, colocando en peligro a los usuarios. Según lo que se ha podido conocer, la rampa presenta fracturas pronunciadas y el entablado se encuentra levantado. Ante esta crítica situación, el director local de Inciva indicó que para la temporada de Semana Santa se ha dispuesto de un plan de contingencia para evitar que suceda un accidente fatal. Se ha establecido dentro del plan de manejo que se presentó ante la coordinación de riesgo, hacer la retención de personas en la sala de espera y en el puesto antes de la policía, para poder trabajar coordinadamente y que bajen solamente el personal que se va a embarcar. Se va a tener seis personas de apoyo que nos va a permitir ejercer un control en el flotante. Vamos a tener dos personas en el flotante que son los que no van a permitir que haya vendedores ni personas externas, generando más peso en el muelle. Se establecieron unas barreras para inhabilitar las salidas número 4 y 5 debido al estado de la madera y una fisura estructural que tenemos ahí. Entonces se va a ejercer el control principalmente de esa manera, en la pasarela de concreto, en el control después de la policía y en la sala de espera. El muelle ha cumplido su vida útil y se espera de una intervención inmediata del gobierno nacional. Lo complicado es que aún no se definen las condiciones de entrega de este inmueble al distrito, aspecto que por ahora no permite una real recuperación de la estructura. Ante la fuga del desalmado que ya fue capturado por parte de la justicia, se ha originado un debate en torno a la seguridad en las cárceles del país. La Defensoría del Pueblo ha manifestado a nivel nacional que se debe buscar la forma de establecer un plan de emergencia, porque hay hacinamiento en los penales. Como si fuera poco, son escasos los guardianes encargados de la seguridad de estos centros penitenciarios. Buenaventura no es la decepción. La Defensoría del Pueblo a nivel nacional sigue mostrando su preocupación por la situación de las cárceles a nivel nacional, principalmente en el tema de hacinamiento que supera el 53% en estos momentos. La declaración de la emergencia social penitenciaria en Colombia debe ser inminente. El gobierno y el Ejecutivo han adoptado mecanismos que han venido siendo verdaderos paños de agua tibia y no ha solucionado el tema de forma profunda y radical, adoptando mecanismos y medidas que pudieran solucionar esta problemática que no solo aqueja a la población carcelaria, sino a toda la sociedad colombiana. La fuga del hombre conocido como el desalmado encendió las alarmas. Y es que en Colombia hay más de 118 mil presos que son vigilados solo por 6 mil guardianes. Esto, sin dejar de lado el tema de la corrupción al interior de los penales. Hay cárceles en las que en patios de 100 reclusos solo presta la custodia y vigilancia un solo guardián. Eso afecta la seguridad que debería propiciar el INPEC y los guardianes. Aunado a ello, tenemos el tema de la corrupción que se presenta en algunos funcionarios y servidores del INPEC. Y también tenemos todo el tema de la infraestructura. Hay cárceles en las que no hay barreras de protección, no hay redes, no hay cámaras. Se pueden fugar fácilmente los reclusos debido a la falta de vigilancia. La cifra de la Defensoría del Pueblo señala que por cada 100 presos hay un guardián que los vigila. Cifra muy parecida al número de habitantes por policía en nuestro país. En Buenaventura, por ejemplo, hay 1.300 policías para más de 500.000 habitantes. Pero también poco funciona la medida consistente en otorgar casa por cárcel o arresto domiciliario de los delincuentes en Colombia. Frecuentemente se conocen episodios en los cuales estos se fugan y de esta forma vulneran la ley. Es el caso de un hombre conocido como Coco en Buenaventura, que fue recapturado en las últimas horas. El hombre de 21 años responde al nombre de Carlos Arturo Cárdenas, alias Coco, a quien un juez de la República le había concedido el beneficio de casa por cárcel, acusado de delito como tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Pese a la medida de aseguramiento domiciliaria, el joven fue sorprendido caminando tranquilamente por las calles del barrio El Campín. En una requisa hecha por la policía se comprobó la identidad del sujeto y al verificar sus antecedentes conocieron su situación judicial en lo que comúnmente se llama fuga de preso. Alias Coco, como es conocido popularmente, no dio explicación sobre el motivo por el cual se encontraba evadido del lugar de su detención de casa por cárcel, ubicado en el barrio Rockefeller. El antes mencionado salió sin permiso de autoridad competente. El recapturado fue dejado a disposición de la Fiscalía. Mucha atención, el siguiente listado de personas han efectuado transacciones en las oficinas de Gane Buenaventura, en la principal, en la calle La Videla. Ya han dejado olvidadas sus células de ciudadanía para que por favor la reclamen prontamente en la oficina de Gane, en el centro de la ciudad. Son entonces las personas Mijerlania López Estrada, William Bermúdez Baloy, Vibardo José Ríos Ibañez, Román Reina Carabalí y María Elizabeth Caldas Mosquera. Estas personas han dejado la cédula abandonada, se les olvidó de pronto un trámite bancario de giros o de chance. Y por favor están las cédulas en la oficina de Gane Buenaventura para que sean reclamadas por las personas ya mencionadas. Más o más del día en la ciudad, la policía capturó a un hombre que supuestamente está acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad en Buenaventura. Pero la captura del hombre de 50 años se produjo en el centro del valle, en el municipio de Tuluá. Hasta el municipio de Tuluá llegaron las unidades de investigación criminal Sijín de la Policía Nacional para capturar un hombre de 50 años de edad, quien al parecer estaría comprometido en un caso de violación a una menor de 14 años en Buenaventura. El capturador responde al nombre de Walter García Ladino, solicitado por el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías constitucionales por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. La acción policial se realizó en plena vía pública del barrio La Esperanza del municipio de Tuluá. Por este hecho, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Uri de turno. Mucho se ha escuchado de Buenaventura, de sus problemas, su geografía y su cultura, pero poco se ha escuchado nuestra voz. La voz de un pueblo que sabe luchar y construir futuro. La voz de un pueblo emprendedor que día día a día trabaja por construir un mejor lugar. Soy Rosario Quiñones García. Al igual que ustedes, queremos hacer lo hecho en entidades como CONFAMAR, piedra angular de progreso en un largo camino de transformación. Una Buenaventura educada, en paz y con equidad. Con empleo, con un sistema social incluyente donde la industria, el arte, la cultura, el turismo y el deporte sean ventanas ante el mundo y puertas del progreso. Hacer del puerto más importante de Colombia la casa de todos. Hacer que los hijos de esta tierra, que han puesto en alto nuestra bandera, ustedes y yo, con orgullo y dignidad, digamos. Soy Buenaventura y Buenaventura eres tú. Sigue la consternación por la muerte accidental de una mujer en la vía al mar a la altura del corregimiento de Zaragoza. Al paso de un atracto mula, lastimosamente, el vehículo pesado perdió las llantas, una de las cuales impactó en la espalda a la infortunada dama. Cuando caminaba con su hermana en cercanías a Zaragoza, Marialina Alomía sufrió un grave accidente, pues un tratocamión al pasar por el lugar perdió dos de sus llantas, las cuales impactaron violentamente en la espalda de la mujer. El infortunado incidente causó traumatismo en la vía al mar por más de una hora. Mientras curiosos presenciaban el fatádico hecho, la mujer fue auxiliada por estudiantes que transitaban por el sitio. Fue llevada rápidamente a la clínica Santa Sofía en el puerto, sin embargo, ingresó sin signos vitales. La policía de carreteras atendió el hecho y emprendió la búsqueda del conductor del vehículo pesado que causó el accidente. Minutos después, lo hallaron y posteriormente lo trasladaron ante las autoridades competentes para que respondieran por lo sucedido. Marialina trabajaba como minera en Zaragoza y algunos días en la galería de Pueblo Nuevo, pelando camarones. Actualmente residía en el barrio Cabal Pombo, era la tercera de cinco hermanos y no dejó hijos. Su cuerpo permanece en medicina legal a la espera de que su hermana, la que la vio morir, termine los trámites correspondientes para darle cristiana sepultura.